¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de taller de clasificación y contabilización. El tema que vamos a tratar es un ejercicio de aplicación de la caja menor y arqueo. A continuación realizaremos un ejercicio para correcta contabilización y manejo de la caja menor realizando un arqueo. Supongamos que la empresa ABC Limitada, el 1 de febrero, realiza la apertura de la caja menor con la siguiente base, 2.500.000.000. El 5 de febrero decide aumentar el fondo de la caja menor con 3 millones de pesos. Tercero, el 10 de febrero la empresa decide realizar un arqueo de la caja y reembolso y se encontró con los siguientes documentos. Había una factura por papelería de 300.000, facturas por cafetería de 250.000, vales por transporte de 150.000, facturas de flete de 180.000, monedas y bayetes de 150.000. Cuarto, el 15 de febrero decide aumentar el fondo de la caja menor, dejándolo establecido en 1.500.000.000. Y por último, el 20 de febrero decide cancelar el fondo de la caja menor. Estamos pendientes de los enunciados y vamos a comenzar a desarrollar el ejercicio. El primero, dice que hay la apertura, la apertura de la caja menor, dice que es por 2.500.000. La contabilización quedaría de la siguiente forma. Caja menor, colocamos aquí débito, crédito, débito por 2.500.000. Contra bancos por 2.500.000. Siempre que realicemos la apertura de la caja menor, siempre la empresa debe girar un cheque. Segundo, dice que el 5 de febrero se decide aumentar el fondo de la caja menor, dejándolo establecido en 3 millones de pesos. ¿Cuánto teníamos sin caja menor? 2.500.000. ¿Cuánto lo van a dejar establecido? 300.000. O sea, que va a haber un aumento de 500.000. ¿Cuál sería la contabilización? Segundo, aumento de la caja menor. Entonces, sería caja menor, un débito por 500.000. En el tercer punto, dice que el 10 de febrero, la empresa decide realizar arqueo de caja y reembolso. En el cual, ellas encontraron unos documentos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una discriminación de todos los gastos que se hicieron en la caja menor. Entonces, hay un gasto que es factura por papelería. De 300.000 pesos. Hay otras facturas por cafetería. Por 250.000 pesos. También hay unos vales de transporte. Por 150.000 pesos. Y por último, hay unas facturas de fletes. Por fletes. Por un valor de 180.000 pesos. Trazamos línea y sumamos. Esto nos da 880.000 pesos. Ahora miraremos cuánto encontramos en monedas y billetas. Que fueron 1.500.000. Sumamos acá. Y esto me da 2.380.000. Colocamos. ¿Cuál fue la base que tenemos de la caja menor? Serían 3 millones de pesos. Restamos. Quiere decir 2.380.000 menos 3 millones de pesos. Nos da un faltante. De 620.000 pesos. Esto sería un faltante. Tengamos presente esto. Vamos a realizar la contabilización. Tenemos que tener en cuenta la información que acabamos de realizar. Vamos a contabilizar primero todos estos gastos. ¿Cómo quedaría la contabilización? Entonces. Digámosle. Cuenta. Débito. Crédito. Empezamos. Gasto por papelería. Entonces nos devolvemos y miramos el valor del gasto por papelería. Son 300.000 pesos. Un débito. No se les olvide, muchachos, que la cuenta de gastos es de naturaleza débito. Aumenta por el débito y nos disminuye por el crédito. Siguiente gasto sería gasto de cafetería por 250.000 pesos. Gasto por cafetería. 250.000 pesos. Miraremos el otro gasto que hay. Vales por transporte. 150.000. De gasto por transporte. 150.000 pesos. Y por último, facturas de fletes por 180.000. De gasto por fletes. 180.000. Contra la cuenta de bancos. Quiere decir que sumamos todo, ¿sí? Y miramos que fueron 880.000. Eso es lo que nos sale de los bancos. No se les olvide, muchachos, que este valor sale de bancos, pero se gira un cheque para darle a la empresa encargada de la caja menor. Sigamos. Ahora, si miramos, nos hizo falta un dinero. Quiere decir que hay que registrar este faltante. ¿Cómo sería su registro? Registro del faltante. Como le faltó plata a la persona encargada del manejo de la caja menor, se registra como una cuenta por cobrar a trabajadores. Es una cuenta por cobrar a trabajadores. No se les olvide que las cuentas por cobrar son del activo y de naturaleza débito. Por 620.000. Y hasta el momento, ya ese punto quedó listo. Si miramos, se hizo el arqueo de caja menor, un arqueo muy sencillo, y se realizó la contabilización de esos gastos y ese faltante. En el cuarto punto decíamos que el 15 de febrero se decide que disminuir el fondo dejándolo establecido en 1.500.000. Quiere decir, una disminución de fondos. Caja menor. Coloquemos aquí débito, crédito. Una disminución quiere decir que nos vamos al crédito y registramos 1.500.000. Contra caja general, un débito por 1.500.000. Y por último, en el ejercicio, nos dice que se decide cancelar el fondo de la caja menor. ¿Cómo sería el registro? Entonces, cancelación del fondo de la caja menor. Entonces, caja menor, crédito por 1.500.000. Contra caja general o bancos por 1.500.000. Y quedaría listo el ejercicio desarrollado. Muchas gracias. Gracias.